Lo trataría aparentemente de una señorita que estaría poseída por la bestia negra. ¿Ya has visto esa película? ¿Estás haciéndome cuentos? ¿Qué cosa? ¿Ha fumado esa porquería aquí? Soy Pedro, Pedrito, tu hermano. ¿Dónde has estado? Hermano, si no me ayudan me van a matar. Tenemos que encontrar a Pedro, así sea la última cosa que haga. ¿Qué ha pasado? Necesito que vayas al departamento de mi mamá, debajo del último cajón hay una maleta negra. Y llévala a tu iglesia. Pedrito, compadrito, ¿dónde te habías metido? Te estábamos buscando. Vamos a hacer una cosa rápida, una operación sencilla. ¿Está bien? Tú sigue el plan al pie de la letra, viejo. No, no, soy Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Y la señora, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te comen la vaina esa de confesar. Tal tú, pues, hermano, has asentado tu comida con agua florero. ¡Pero tiene un hermano gemelo, jefe! ¡Oye, papagayo tierno! ¡Aquí estoy! Los que caminan por la... ¿Qué es esto? Todo desafinado. No, no, qué malo. Mejor silba, hijita. Pero decía algo así como, no vaya, no vaya. Yo nunca entendía dónde. Anda nomás, cocodrilo blanco. ¡Silencio! Todos los hermanos. ¡Padre, el agua bendita! ¡Padre, no se la tome! ¡Calla, mierda! ¿Te puedes retirar de la calle? Está buena la vieja. ¡No vayan!